¿Qué tal amigos de MBM? Hoy vamos a hablar de un tema muy particular. Se avecina el día del amor y la amistad, el 14 de febrero. Y sin duda es algo muy importante que debes de tomar en cuenta para evitar romperle el corazón a tu cartera. En esta época en la cual se va a llevar a cabo con entusiasmo el análisis respecto del día del amor y la amistad, a lo mejor por la euforia de complacer a nuestra pareja, estaremos utilizando de manera muy desproporcionada nuestra tarjeta de crédito. De ahí la importancia de ser muy cautos al momento de utilizar la tarjeta de crédito en esta época en materia del día del amor y la amistad. Recuerda, si la pagas la tarjeta de crédito, como la ofertan tanto instituciones bancarias como departamentales, lo más importante es fijarte sobre tu fecha de corte, tu fecha límite de pago, lo que va a permitir financiarte hasta 50 días sin el pagar un solo interés. En este caso en particular, lo más importante que debes de verificar es comprar después de la fecha de corte de tu tarjeta de crédito. Este es un dato muy importante, lo que te va a permitir que tengas un financiamiento sin un solo interés de 50 días. Lo más importante también que en la fecha límite de pago, cubras el saldo total y evitar el pago mínimo, siempre y cuando tú no tengas el recurso para poderlo cubrir. En esta época también estaremos bombardeados de el esquema de la mercadotecnia, ofreciéndote productos a meses sin intereses. Son buenos los meses sin intereses en esta época, pero debes verificar realmente si es necesario el producto que tú vas a regalar. Se recomienda que tú adquieras a lo mejor un producto que tenga mayor durabilidad que el financiamiento. Caso particular, no adquirir la despensa a meses sin intereses. Lo más importante es adquirir bienes duraderos, como pudieran ser dispositivos electrónicos, computadoras que tienen mayor durabilidad que la promoción a meses sin intereses. También es importante que tú en esta temporada revises el esquema del financiamiento a meses sin intereses. Si bien es cierto, son pequeñas deudas, pequeños pagos que tú debes realizar, pero si tú conjuntas todas las compras a meses sin intereses, cada mes estarás pagando un recurso muy importante que te puede descapitalizar. Ahora bien, ya realizando las compras, tú tienes que revisar claramente que te entregue el banco tu comprobante, este voucher o firma o pagaré que te otorga el establecimiento comercial, te va a referir dos datos importantes. La cantidad que tú has realizado, la compra que has realizado, si corresponde con la que tú tienes el producto, y la segunda es que tiene que ver con la promoción a meses sin intereses. Esto te va a permitir, con el esquema en el futuro, hacer las aclaraciones posteriores. En esta temporada, también por el fervor del Día del Amor y la Amistad, podemos perder de vista nuestras tarjetas, tanto de crédito como las tarjetas de débito. Lo importante en los establecimientos comerciales, al hacer una compra, no perderlas de vista, porque podríamos ser víctimas de una clonación de tarjetas, cargos no reconocidos, de preferencia, que lleven al punto de donde tú te encuentres, la terminal punto de venta, y realicen en tu presencia la operación mercantil. Ahora bien, lo más importante también, pasando la euforia del Día del Amor y la Amistad, debes de tomar en cuenta que tu estado de cuenta en el mes siguiente, verificar que todos los cargos sean los que tú realizaste. Y si tú tienes algún problema con un cargo o consumo no reconocido, primeramente tienes que acudir con tu institución de crédito para hacer la aclaración correspondiente. Si tú no tienes respuesta por parte de tu institución, tienes el derecho de acudir ante una institución denominada Conducef para presentar tu reclamación. Por último, es importante destacar que el regalar un afecto no tiene que ver con el esquema del producto que tú estás obsequiando. Tú puedes realizar propiamente una cena romántica o incluso establecer alguna manualidad y la cual se la vas a obsequiar a tu persona más querida. Por último, compañeros televidentes, recordamos que este espacio será fundamental para que ustedes aporten algún tipo de información o dudas sobre el aspecto financiero.